Entonces, como este equipo, como este equipo, este equipo con estos nombres, solo gana cuatro partidos de 25, o sea, estás hablando de que es una plantilla que gana como el Mazatlán, que gana como el, no como el Querétaro, es que está todavía en el escalón Mazatlán, pero es de ese nivel. O sea, el campeonato fue de churro, pues, Mario, pero esos jugadores malos, es lo que está diciendo, pero yo te voy a decir algo, ustedes tienen una gran responsabilidad, ustedes los rojinegros, los que están en la fuente, y los que están muy pendientes, y te voy a decir por qué, da un rato muy revelador Eric López, y creo que no ha apoyado, exacto, porque no, el torneo pasado, ustedes, y digo ustedes, porque hablo de Martín, hablo de Diego, hablo de Pedro, hablo de ti, y de muchos rojinegros, se encargaron de justamente, justificar el torneo pasado con el cansancio, con los policías, que si no venían las enmoladas, que el horario, que los jueves, es cierto lo que dice Eric, 25 partidos, el torneo pasado de Coca fue terrible, y ustedes no lo criticaron, lo justificaron, se la pasaron apapachando al Atlas. No, la afición tenía, el tema del crédito del bicampeonato, evidentemente fue un muy mal torneo, sí se cayó el equipo, pero a mí sí me llama la atención, digo, más allá de lo que podamos pensar, o decir, que sean los mismos jugadores del bicampeonato, porque los han estado incluso renovando varios, antier renovaron a Bella, que no estén ganando, no estén jugando bien, porque son jugadores de calidad, o me van a decir que Camilo es malo, Quiñones, Furch, Rocha, Hueso, de verdad, como dices tú, porque luego lo dices con otros equipos, este torneo y el otro sí son malos, pues son momentos, pero no creo que sean malos. Oye, ¿terminaron penúltimo lugar del torneo anterior y todavía no se han dado cuenta y no han despertado? Yo al principio del torneo, yo vi a un Atlas que intentaba jugar fútbol, que intentaba salir jugando, que quería ir banar, que quería tocar la pelota, llegar con un buen número de jugadores a pisar el área, pero le duró dos o tres fechas.